Esta sindicatura solicitó a la Dirección de Servicios Públicos llevar a cabo una inspección conjunta a esta concesionaria a efecto de complementar la revisión de campo hecha a las rutas asignadas en sus contratos CD0811 y CD0911, cuestión que no fue posible, dada su reiterada negativa a ser inspeccionada. Por lo que debemos mencionar que, derivado del incumplimiento, se entregó el informe correspondiente a este honorable ayuntamiento como bien lo dio a conocer hace un momento en el espacio de correspondencia nuestro secretario. Derivado de lo anterior y tomando en consideración la omisión reiterada a la rendición de cuentas, así como ante la falta de evidencia del cumplimiento a lo establecido en sus contratos de concesión, de la manera más atenta, respetuosa, formal y categórica. Solicito a este honorable ayuntamiento que cumpliendo con los debidos procedimientos se considere la cancelación inmediata de los contratos celebrados con la concesionaria Lífer del Norte S.A. de CD.